Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 18 minutos pasan de las 11 de la mañana. ETA ha puesto un coche bomba en la Universidad de Navarra. Los datos a esta hora del mediodía apenas han pasado 10 minutos desde que se ha producido esa explosión en uno de los aparcamientos de la Universidad de Navarra, supuestamente detrás del edificio central. Se ha producido pasadas las 11 de esta mañana. Los datos a esta hora son muy confusos. Vamos a intentar ir esclareciéndolos a través de algunos de los testigos con los que creo que estamos en disposición ya de hablar a través del teléfono, si me confirman mis compañeros, que efectivamente podemos hacerlo ya a esta hora de la mañana. Una negra, densa columna de humo se puede divisar ahora mismo desde cualquier punto de la ciudad. Al parecer ha sido un coche bomba el que ha hecho explosión en el parking de la Universidad de Navarra. No es la Universidad de Navarra precisamente uno de los lugares que no conozca. El terror de ETA hace 5 años ponía otro coche bomba detrás, creemos que se trata en el mismo lugar, donde hace 5 años explotó en torno a las 9 de la noche otro coche bomba. A esta hora de la mañana, como les digo, los datos son muy confusos porque no hace ni 15 minutos que se ha producido esa explosión. Los primeros testigos aseguran que la explosión ha sido fortísima. Se ha escuchado desde numerosos lugares colindantes, desde la avenida Pío 12, desde la propia avenida de Navarra. Vamos a intentar también hablar con nuestros compañeros. Todos los equipos de los servicios informativos de Canal 6 Navarra están ya en la zona y estamos intentando hasta ahora. Realmente las conexiones son muy difíciles puesto que en estos momentos imaginamos que el terror y sobre todo la incertidumbre es la que reina a esta hora de la mañana. Imagínense la Universidad de Navarra con todos los alumnos a las 11 de la mañana en el campus. La evacuación ha tenido que ser... bueno, de hecho en estos momentos se tiene que estar en estos momentos produciéndose. Es la noticia hasta ahora de la mañana. En Pamplona, ETA ha vuelto a lograr sus objetivos. Ha puesto un coche bomba pasadas las 11 de la mañana. Acercadme por favor más datos porque en estos momentos me comunican que varios coches están ardiendo. La policía está acordonando la zona por lo que sin lugar a dudas va a ser uno de los más potentes coches bomba. Vamos a hablar con nuestro compañero Fermín Las Peñas. Fermín, muy buenos días. Hola, buenos días Roberto. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras ahora mismo? Pues ahora mismo estoy en el campus de la Universidad de Navarra, a unos 200 metros del edificio central. Y lo que se ve es una columna de humo impresionantemente grande, negra. El coche bomba ha levantado una gran llamarada de humo, de fuego. La policía nos advierte de que podrían sucederse algunas explosiones más de los vehículos que están junto al que ha explosionado. También vemos como la policía desaloja los colegios mayores más próximos al edificio central de la Universidad de Navarra. Es decir, el colegio mayor Belagua, el edificio de bibliotecas. Y lo que también podemos observar es una de las torres del edificio central totalmente ennegrecida. Su fachada por culpa de esa explosión que se ha producido en uno de los parkings junto al edificio central de la Universidad de Navarra. Será unos 20-25 minutos. De momento tampoco podemos tener acceso. La policía está, lógicamente, precintando todo el campus universitario. Está desalojando el mismo. Vemos también como los coches salen de los parkings habilitados para tanto estudiantes como profesores. Y de momento un poquito de confusión en el campus hasta que se sepa exactamente qué es lo que ha ocurrido. En el momento en el que nos hemos... Bueno, Fermín, no vamos a colgar contigo, pero vamos a hablar con Alberto García, que es profesor de la Universidad de Navarra, profesor de comunicación. Alberto, muy buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Cómo estáis? Pues sorprendidos. Me gustaría que nos contaras qué es lo que estáis viendo y, sobre todo, cómo han sido esos momentos, porque te encontrabas en el propio edificio. Bueno, no. Realmente no no ha sido en el edificio, sino en el parking que hay, en la explanada entre la biblioteca vieja y un lateral del edificio central. Ha explotado por lo menos un coche. Las explosiones ahora son más pequeñas, siguen. Intuyo que son por los motores de otros coches. Hay una gran columna de humo que se puede ver seguro desde Iturrama y varias partes de Pamplona. Sí. Hay mucha confusión. Todos los alumnos, por supuesto, han salido de las aulas, la Guardia Civil, bomberos, y se ve bastante fuego y una gran columna de humo. Lo que no sabemos, y esperemos que no ocurra, es que haya habido daños personales. Pero, claro, eso todavía es todo muy confuso porque la cosa ha ocurrido hace poco menos de 20 minutos. Es decir, ¿no ha habido una llamada previa? Porque imaginamos que si hubiera habido una llamada previa se habría desalojado el edificio. No, 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 porque vamos, al salir a los 10 segundos de esto, de la explosión, había gente muy cerca de donde ha ocurrido, con lo cual si hubiera habido llamada previa se habría acordado la zona o se habría movido, con lo cual en esta ocasión no. O sea que en el lugar exactamente nos puedes especificar dónde crees, porque me imagino que no os habrán dejado acceder hasta el lugar, ¿o sabes perfectamente dónde ha sido? Bueno, no, sí, sí, se ha visto perfectamente porque hemos salido todos, es un parking pequeño que hay entre, justo en la puerta de la biblioteca vieja, hay una explanada, y a la derecha de esa explanada se encuentra el edificio central, pues justo ahí, que aparcan alrededor de unos 25, 30, quizás 50 coches, pues ha sido donde se ha producido la explosión, no sé ni la marca del coche, ni nada, pero vamos, el lugar es ahí, justo en un, el edificio central tiene como dos brazos laterales, pues en el lateral izquierdo, justo al contrario donde está el aula magna, ahí es donde ha explosionado el coche, y ya digo, ahora mismo la columna de humo es gigantesca, ha habido mucha confusión, ha habido ventanas rotas, por supuesto, y gente con los nervios también un poco fuera de sí, justo en el momento, porque ha pillado todo el mundo de improviso. Alberto, ¿algunos de los parkings de la propia universidad son privados? ¿Se necesita un acceso para poder...? Este no, este no. Este es de los pocos que no tienen, no se necesita ese carnet de acceso, pero es un parking también muy pequeñito, y precisamente este es uno de los que tiene acceso libre y no es necesario tener la tarjeta de miembro de la universidad para entrar. Ajá, de acuerdo. ¿Algo más que puedas estar viendo? Sabemos que efectivamente hay heridos, de momento solamente se habla de heridos, de personas heridas, desconocemos la gravedad o la levedad de estos heridos. En estos momentos imaginamos que se habrá desalojado prácticamente todas las zonas colindantes. A los parkings están la Guardia Civil y la policía sacando. Ahora mismo estamos en las explanadas, de hecho se oyen ahora mismo los gritos, como nos van echando, por así decirlo, casi hacia Iturrama, porque quizás hay miedo de que en algún otro parking haya alguna otra bomba, pero bueno, ya esta primera era sin avisar, con lo cual ahora lo que están haciendo es sacándonos, por así decirlo, hacia arriba, hacia la ciudad ahora mismo, casi todo el mundo está en la explanada que hay en el edificio de derecho. Ajá. De acuerdo, Alberto, pues muchísimas gracias por contarnos en directo a esta hora de la mañana que ETA ha vuelto a atentar en Pamplona, en la universidad. A ver si no es nada. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. No sé si podemos recuperar a nuestro compañero Fermín Las Peñas, que se encontraba ya en el lugar. Fermín, te iba a preguntar anteriormente que cuando estabais llegando, en cuanto nos hemos enterado, desde San Jorge ya se veía esa densa columna negra. Sí, efectivamente, nosotros hemos hecho el viaje Berriozar, Universidad de Navarra, y justo a la entrada ya en San Jorge, incluso desde el hipermercado Eroski, ya se veía la columna de humo, entonces no se apreciaba mucho, pero sí que se veía ese humillo a lo largo del cielo de Pamplona, y ahora nos explicamos el porqué, porque como te explicaba ahora mismo ese profesor, la columna es muy densa, es muy gruesa, tendrá 15, 20 metros de diámetro, se eleva por el cielo, se desplaza, digamos, hacia la clínica universitaria y Barañáin, ese es el sentido ahora del viento y hacia donde va esa columna de humo, se ve perfectamente desde cualquier punto de Iturrama, se ve también en Mendevaldea, Barañáin, Hermitagaña, Azpilagaña, es decir, todos los barrios colindantes a este campus universitario, como bien te decía también el profesor, se están desalojando los edificios por el peligro de que haya alguna pequeña explosión de los coches que estaban junto al que ha explotado por culpa de la bomba, y sí que hemos podido escuchar alguna pequeña explosión que suponemos que será precisamente de eso, la policía ya tiene completamente controlada la situación, ha cordonado el campus, parece que alrededor del edificio central ya no queda nadie, cuando llegábamos y quedábamos gente salir y ir hacia zonas de la clínica universitaria, del edificio de derecho, pero ahora mismo ya no vemos a nadie salir de esa zona, sí que vemos la policía que ha empezado ya a trabajar en el lugar de los hechos, primero haciendo un cordón de seguridad, manteniendo a todo el personal, tanto medios de comunicación como algún curioso que se ha quedado por aquí, manteniendo a todos lejos del lugar, ahora estaremos unos 250 metros más o menos, aunque se ve perfectamente, y lo más llamativo de momento es esa columna de humo, aspensas de que nos dejen acercarnos un poquito más porque no tenemos acceso directo al parking, pero lo más llamativo ya te digo es la columna de humo y cómo ha quedado una de las torres del edificio central ennegrecida en su parte superior por ese carboncillo que desprende este humo. De acuerdo Fermín, tenemos ya imágenes que me gustaría que pudiéramos ver, aunque fuera sin editar, que son esos primeros planos, aunque vamos a recordar que en el año 2003 ETA ya...